Hola, ¿cómo están? Soy Yamilka Borges, soy gerente de operaciones de Corbis en Argentina. Para los que no nos conocen, somos líderes en digital commerce en Latinoamérica. Hoy quiero hablarles sobre Grocery, la omnicanalidad como eje de la transformación digital. Pero antes quiero comentarles un poco sobre mí. Llevo 5 años, o tengo 5 años de experiencia en el sector de la tecnología, máster en comunicación, institucional, certificada además como Strammaster, con experiencia práctica en el desarrollo de tiendas B2B y B2C. Vamos directo al punto sobre qué vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a conocer un poquito sobre el contexto del e-commerce en la región. Vamos a sugerir los puntos a considerar sí o sí en el plan estratégico para generar una estrategia omnicanal. Y vamos a ir directo a algunos puntos de dolor, como manejo de catálogo, unificado y fulfillment. Para ponernos en contexto, les propongo ver la fotografía actual del e-commerce. O sea, veamos qué dicen las estadísticas sobre el crecimiento del consumo y las ventas. En el escenario actual vemos un crecimiento acelerado en el mundo. Por ejemplo, Asia produce más del 50% de las ventas mundiales del e-commerce. Es una región donde pasan a implementar iniciativas muchísimo más sofisticadas, como métodos de pago completamente digitales, modelos industriales totalmente conectados con la demanda. En cambio, Estados Unidos se encuentra entre los cinco primeros países del comercio electrónico, con hasta un 30% de las ventas en los mercados globales. ¿Qué sucede, en cambio, en América Latina? Pues estamos experimentando una curva pronunciada, como pueden ver en el gráfico, con aumento de ventas en líneas de productos de consumo masivo del 35.4%. Por ejemplo, para tener solamente una idea, en México y Brasil, en el 2020 ganaron 8 y 17 millones de nuevos choppers. Estamos entonces, sin duda, en el boom del e-commerce latinoamericano. Eso nos lleva a repensar en la reconversión necesaria y rápida a la omnicanalidad. En información ofrecida por estatistas, vemos que, pese a la situación económica en Argentina, es imposible ignorar el crecimiento del e-commerce en estos años. Como pueden ver en la gráfica, se encuentra Argentina en la tercera posición, seguido Colombia, Chile y Perú, y obviamente en primera posición Brasil y México. Si aún está por comenzar su estrategia omnicanal, ¿qué está esperando? Bueno, si ya ha comenzado a dar los primeros pasos, perfeccione las evoluciones. Argentina es hoy el tercer mercado de la región en función del valor de las ventas, con un alta prevista del 59%, ¿escucharon bien? Un alta prevista del 59% entre el 2021 y el 2025. Entonces, ante números como estos, es imposible ignorar el crecimiento. Pero, sobre todo, llegamos a la conclusión de que los canales digitales son la prioridad. Creo que ya todos estamos conscientes de que son la prioridad en temas de implementación. Pero, ¿y qué pasa con el canal físico? ¿Qué sucede con las tiendas físicas? Ambos sí o sí deben ir de la mano. En Argentina, en el 2021, se sumaron poco más de 684.000 nuevos compradores. 68% de aumento de la facturación contra el 2020. Y ahí viene entonces la pregunta y, sobre todo, el tema principal y el primer concepto de nuestro workshop. Muchos, siempre, cuando deciden evolucionar el negocio, se preguntan y se acercan a nosotros a comentarnos y consultarnos sobre qué es una estrategia omnicanal. Les describo un escenario para algunos muy común en tiempos actuales. Hoy descubrimos un producto en una tienda física, miramos, reparamos en el producto, consultamos sobre el mismo por WhatsApp y resulta que terminamos comprando en la tienda online. Sin darnos cuenta, estamos interactuando por diferentes canales y buscamos en cada uno la satisfacción a nuestras necesidades como consumidores. El concepto de estrategia omnicanal contiene al comercio digital y al físico, permitiendo que el cliente pueda llegar al canal donde se sienta muchísimo más cómodo. La omnicanalidad surge para cumplir entonces las expectativas 100% del cliente. Y es algo que trabajan muchísimos negocios como Amazon Mercado Libre. Pero, ¿cuándo se cumple la estrategia 100% omnicanal? Se cumple cuando el cliente logra percibir que el canal donde compra, ya sea físico u online, es la misma empresa o marca. Y se cumple además cuando la empresa tiene una visión única del cliente. O sea, termina teniendo toda su data unificada. Estamos entonces en esa instancia en presencia de una estrategia omnicanal. Por ejemplo, Juan compra en la tienda física y también en la tienda online. Cuando Juan sea un único cliente en la base de datos de la marca y cuando Juan perciba que aún estando por diferentes canales de la marca es única o es la misma, estamos entonces en presencia de una estrategia omnicanal. No es solo entregar, si escuchan esto, no es solamente entregar entonces un buen servicio. Es muchísimo más que eso. Esto nos lleva a otra interrogante. Con el paso del tiempo, ¿los consumidores se hicieron más exigentes y el patrón de compra cambió? Sin dudas. Creo que no hay dudas. Definitivamente. El comportamiento de compra ha ido evolucionando. Y por supuesto, ha ido evolucionando también las estrategias para administrar un e-commerce. Comprar alimentos por internet antes de la pandemia teníamos un número muy pequeño de consumidores. Después de la pandemia, es una práctica que estamos creo que casi todos de acuerdo, que llegó para quedarse. El desafío para todos los segmentos del e-commerce es mayor, pero para los supermercadistas va a ser en estos tiempos superlativos. Según el ranking de categorías más populares compradas por primera vez en el 2021 en Argentina, encontramos celulares, accesorios, alimentos y bebidas y delivery en segunda posición. La encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas publicada por el INDEC en marzo del 2022, recientemente, indica que las ventas online en supermercados representaron en noviembre del 2021 un 4.1% del total de ese canal. Un crecimiento entonces de participación de casi el doble comparado con el 2.2% que tenían en el mismo mes, pero del año 2019. Es por eso que entonces les recomendamos cuatro acciones sumamente necesarias que debe tener presente en su estrategia omnicanal. Con el crecimiento de las ventas online, la industria grocery, como ya vimos, y con los datos estadísticos que tenemos en la mano, obviamente están experimentando una mayor necesidad técnica a nivel de integración, control de inventario, geolocalización, aprovechamiento de las tiendas físicas convertidas en pick-up. Desde nuestra experiencia, las de conversión a estrategias omnicanales eficientes, parte de acciones 100% tecnológicas y necesarias, como el armado de una estructura, por ejemplo, de cuentas franquicias o celulares. Lo llevo a otro nivel. ¿Se imaginan una estructura donde disponemos de una tienda principal o marketplace que hereda el catálogo a los vendedores o celulares? ¿Poder identificar la geolocalización del cliente y que por detrás del sistema seleccione al vendedor que cubre la región específica y asista al pedido? ¿No? Sumémosle aún más valor. ¿Se imaginan que además de ofrecer opciones de fulfillment, como envío a domicilio, retiro al auto y retiro en tienda de forma inmediata, que el cliente pueda programar su entrega? Hoy el consumidor exige envíos adaptados a su flexibilidad horaria. En su conjunto, es una suerte de valor agregado que se traduce en una oportunidad para fidelizar clientes, aumentar las ventas y encaminarse hacia una estrategia omnicanal. ¿Pero estas acciones son suficientes? Siempre viene la repregunta. El mercado evoluciona y es por ello que, mientras algunos se enfocan solamente en disponibilizar inventarios, tener puntos de retiro, incorporar varios medios de pago, otros se perfeccionan con foco en mejorar cada vez más la experiencia del usuario. Por ejemplo, suscripciones o recompra o listas de compra. ¿Volvemos al escenario anteriormente plantado, planteados? Tenemos entonces a un cliente recurrente, ya está geolocalizado. Tiene seleccionada la tienda que ofrece la mejor opción para ajustir al pedido. A su vez, realiza el pedido, guarda la lista de compras, o sea, guarda directamente los productos de su preferencia en su carrito, en los datos de su cuenta. Entonces, acá estamos sin duda en presencia de un servicio muchísimo más fluido, que permite ahorrar mucho tiempo, que es algo que todos queremos optimizar hoy en día. Disponer de listas de compras es una forma de disponibilizar y garantizar las recompras. Garantiza que el cliente regrese a nuestro sitio online, nuestro sitio donde va a poder navegar por la home, donde va a poder ir directamente a su cuenta y poder buscar su lista de compras y volver a realizar sus recompras. O directamente tener un proceso de suscripción automático, donde realiza la primera compra, elige cuál es la frecuencia en la que quiere elegir nuevamente que se realice la compra, frecuencia quincenal, mensual, semanal, y que automáticamente un sistema lo vuelva a realizar y directamente llegue el pedido a la casa. Estamos acá en presencia de una flexibilidad que permite que el supermercado ofrezca una experiencia completa y omnicanal para los clientes, totalmente integrada y de fácil administración. Cada estrategia en sí debe apuntar entonces en acciones para resolver problemas, hacer más eficientes los procesos. Satisfacer las necesidades del cliente, ese es el objetivo principal en la actualidad y sobre todo con la evolución rápida que va teniendo el e-commerce. Entrando en la parte final y resumiendo en este workshop, conocimos el concepto de omnicanalidad, los desafíos del e-commerce, sugiriendo cuatro acciones a considerar en el plan estratégico omnicanal, como catálogo unificado, fulfillment, con entrega programada, de compra y lista de compra. Son las demandas de un consumidor que exigen para una transformación digital integral, donde su experiencia sea el centro del e-commerce del futuro. Si se siente identificado, quiere comenzar a dar el cambio, aun cuando no pertenezca al segmento grocery, estaremos los tres días de evento disponibles para conversar y responder sobre estas y otras dudas. ¿Quiénes confían en Corviz? Actualmente acompañamos a más de 100 clientes en este proceso de omnicanalidad, como Whirlpool, Grupo Viz, Grupo Sencosud, Vital, Chanel, Motorola, Cajestour, Walmart. En los días del evento y fuera, como ya les había comentado, estaremos disponibles para cualquier duda, cualquier consulta. Se pueden acercar en el día presencial del evento, ahí podemos intercambiar. El cambio en definitiva es hoy. Lo que les mostramos es lo que deberían hacer o perfeccionar. El e-commerce avanza velozmente. Estamos ante la nueva era del denominado commerce 3.0, blockchain, NFTS. Sobre estos temas tenemos que hablar, sin duda, seguramente en un próximo momento. Pero comience hoy a comprender las necesidades de sus clientes y actúa para mejorar el proceso de compra. Aprovecho para comentarles que día a día, desde Corviz, compilamos información sobre este y otros temas. Disponibilizamos información 100% gratuita, con casos de éxito, sugerencias de las mejores prácticas. Todo devenido de la experiencia en más de 35 países. Úsenlo, consúltenlo. Si tienen dudas, como ya les comenté, estaremos estos 3 días disponibles. Tendremos un stand donde se podrán acercar para poder saludarnos. Acá les disponibilizo mi código QR para que puedan comenzar una conversación. Me pueden escribir por Linkedin. Sin más, obviamente les agradezco por haber estado en este workshop. Y por supuesto que les deseo la mejor de la suerte.